¿Cómo cura esa gran necesidad de atención? Mire, Estela. Temo que solo hay una cura para esta enfermedad. Señor, le vamos a cortar la cabeza. Se sentirá mucho mejor en cuestión de segundos. ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Me quieren de la vida! ¡Sálvenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!